straight hola 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 nos extrañaron nos extrañaron espero que nos hayan extrañado y bienvenidos a nuestro programa número 130 de ciudadano demente son tantos programas por la donde Rich no, tampoco donde Rich y el nuevo programa de música la sala de Rich este lugar tan acogedor que nos ha nos ha dado entrañables recuerdos de muchas reuniones a mi no, en realidad no porque nunca me he dormido me he dejado a dormir y va de frente a dormir claro porque venía era el cumpleaños venías a la fiesta del cumpleaños de mi hermano y era tu cumpleaños también venías en la madrugada tomas un vaso y te quedas gato es verdad ahora pasa algo bueno tenemos la la grata visita de nuestro amigo Mickey que está atrás de cámaras aquí está nuestro director productor coproductor luminotécnico copro donador de celulares donador de celulares según me han contado muy fuerte con la telefonía telefonía bueno en ese tiempo que no hemos estado grabando han pasado muchas cosas uff montaje también pasaron varias cosas se estrenó Thor Ragnarok porque también hablamos bastante de los cómics una película una comedia no va mucho con el nombre en sí para mi gusto no es mala es entretenida no es muy ameno no han tratado de agarrar todo porque Deadpool y Guardianes de la Galaxia fue tan divertida lo cual pierde un poco el encanto de Thor porque Thor tuvo una película bastante oscura la mejor que yo he visto así dentro del oscurantismo de Marvel es este soldado de invierno buenaza pero yo creo que mira quizás estamos viendo parte del cambio que está aplicando a Marvel o sea con Disney algo similar creo que están dándole todos los giros un poquito más sweet más afrasada no creo que están tratando de usar esa fórmula cada rato en DC Comics ha pasado dicen algo por la Liga de la Justicia que dice que le han puesto mucho chistecito mucho con el cambio del director creo claro pero la película es buena usa bastante comedia pero lo que pasa es que tiene muchos guiños a los fanáticos de los cómics claro a lo cual la gente que está acostumbrada a ver cosas nuevas todo entretenimiento puro no les ha gustado y de eso ha tenido algo de mala crítica mala recepción igual que le pasó con Batman o Superman aunque si tenía errores de guión como película hacía muchos guiños a los cómics a diferentes cómics entonces eso fue una cosa que si gustó a los fanáticos y es una cosa que se difende un poco de Marvel sabes que ellos como siempre todas las películas de Marvel te tienes que quedar al final y este a mi me gustó como presentaron los créditos al final de los principales protagonistas que eran sombras de lo que tu ves a este es Thor, a este es Hulk, a este es la Valkyria bueno siempre hay algo nuevo lo mío parece genial que más hemos tenido estos meses que no hemos podido grabar bueno pues que más ha pasado y nos vemos vamos a dejar una canción de vez tal vez y ya volvemos así es que escúchelo disfrútenlo ay que rico chico caminando por las calles de París olvidé de llamarte es que todo es tan lindo aquí es la primera vez que salgo y siento que voy a seguir fin no he tenido tiempo de pensar en solamente rodear las calles y contar nuevas no he tenido tiempo de pensar Y nuevas personas que me cuentan su historia Me cuentan anécdotas y el aire va rozando con mis sombras Tal vez esté más viva, tal vez ya he encontrado la recta de mi vida No me esperes al lado de la línea, no, no, bla, 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 bla Y es que esperes que me sea aquí Pero prometo contarte a quienes le he hablado Los pollos, paisotes y noches de la mono Los besos y sueños, y si es que me he escapado Pero prometo contarte a quienes le he hablado Los pollos, paisotes y noches de la mono Los besos y sueños Dando ríen de sueños Aquí en París Y caminando por las calles de París No sé qué ha pasado La estación me capturaba Fue un tipo serio Y ahora yo camino a su costado Estoy tan feliz que se desechó Y siento que me puedo enamorar Y volar a ser fin Con dicho un extraño ¿Cómo te lo puedo explicar a ti? Y ahora no estás al lado de la línea No escucho tus canes Tampoco tus sonrisas Yo puedo extrañarte Por lo que es Pero prometo contarte a quienes le he hablado Los pollos, paisajes y noches de la mono Los besos y sueños, y si es que me he escapado Pero prometo contarte a quienes le he hablado Los pollos, paisajes y noches a su lado Yo no me olvidar Yo no me, yo no me No, no, no No, no, no Pero prometo contarte a quienes le he hablado Los pollos, paisajes y noches a su lado Yo no me olvidar A ver si me visitas Aquí en París Muchas gracias Y volvemos Hemos realizado la sección de Noticias Curiosas Aquí en Mother Russia Ya estamos en Rusia Ya estamos, ya estamos No estamos en Perú No, sí, pero ya estamos en Rusia Ah, claro Pero ya Tienes que Pero bueno, cápita Ya Pero bueno, cápita Pero no me quedas delucido Pero estamos en Rusia Ya Bueno, pues entonces empezamos con las noticias curiosas Este Hay una noticia que salió esta semana Que realmente me causó una sorpresa, ¿no? Es un pata que se llama Andrew Kastlin Le dicen el misterio tras el supuesto viajero del tiempo Bueno, no sé si será verdad su floro No me lo hubiera creído realmente Si me lo hubieran dicho Pero el tema es que dice que a comienzos del año 2003 Un hombre llamado Andrew Kastlin fue investigado por el FBI A petición de la comisión que podría ser acá Como decir hace un acto Ya Hacienda O inteligencia financiera, ¿no? Por estar bajo sospecha por uso de información privilegiada La investigación nació producto de una De que dice que sus inversiones aumentaron de 800 A 300 De 800 De 800 De 800 De 800 dólares A 350 millones de dólares En dos semanas Entonces la gente decía Ya, pues este Odebrecht Odebrecht La gente Y brava, ¿no? Sale Jason Day diciendo Yo pensaba que loco Ya Mónica Sánchez diciendo No, no sabía con quien me había metido Dice que decía Ah, no, era Andrew Kastlin Ah, sí, no era G Ah, ya Perdón Dice que Tú sabes que ya se sabe que es ajeno Arriba Gareca Arriba Gareca Arriba Gareca Arriba Gareca Dice que en el interrogatorio Él dijo que Bueno, que él venía de 200 años en el futuro Y que bueno, pues era demasiado tentador Llegar pues al pasado Y no aplicar sus conocimientos que tenía En apuestas y todo lo demás Para ganar ese billete Pero eso sí Él no podía mostrarles Donde estaba su máquina del tiempo No, porque eso es un secreto Claro Los abogados lo tiraron de loco Pero el pata tenía 350 millones No sabe de dónde salieron No, es que yo con esa plata No, ya no eres loco Ya eres este Pero tú puedes Pero tú puedes Pero tú puedes Ese imputable Si hizo apuestas, ¿no? Porque si le hizo una pena O sea, ganó el dinero Efectivamente Y la cosa es que Él empezó a dar datos Este, sobre cosas que iban a pasar Entre las cuales fue La captura de Bin Laden Este, algunos otros temas así importantes Perú mundial La cosa es que Perú mundial Ay, se te fue, era de acá mentiro Costa Rica, cabeza de grupo O sea, ah, ah, ah La cosa es que el pata salió con fianza Y desapareció Una fianza Desapareció Y no solamente eso Sino que Sus huellas digitales No estaban en el sistema De ninguna parte del mundo Eso es lo que indica Ah, la mierda Y que el pata Desapareció literalmente Y hasta ahora Bueno, quedó en los archivos Ese tema Interesante Qué interesante Qué loco Claro, vamos a ver Que juegue un billiz Para por la pata Que juegue un billiz Para por la pata Bueno, una madre quiere prohibir La bella durmiente La bella durmiente ¿Por qué? Porque su beso No fue consentido No ¿Qué consenció? Violación Ni una menos Ni una menos No es broma Te doy la razón Dale, dale con esa historia La mujer cayó en cuenta La mujer cayó en cuenta Del abuso sexual Mientras leía este clásico A su hijo De seis años No todo el mundo Está de acuerdo Con esta madre Preocupada Pero bueno, no La madre ha iniciado Una cruzada Para que el clásico De Disney La bella durmiente No sea proyectada En la escuela De su hijo Y desaparezca De la biblioteca De colegio Ya que afirma Que el beso De tripe No es consensuado Y promueve Un mensaje sexual Inapropiado Claro Sara Hall De North Hills Inglaterra Asegura que la historia Promueve un comportamiento Inaceptable Ya que como Ya que muestra Con total naturalidad Como una mujer besada Mientras duerme Sin dar su consentimiento Tengo un comentario Después La señora Hall De 40 años Cayó en cuenta Del abuso sexual Mientras leía el cuento A su hijo de seis En la conocida historia La princesa duerme Profundamente Después de haber sido Envenenada Por el pinchazo De una aguja Y sobre el beso De un príncipe La esperta de soñar Yo creo que fue Por el pinchazo Un pinchón Un pinchón Príncipe africano Matundo 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 Se fuera En ese cuento Era enero de Whatsapp Enero de Whatsapp Que le había hecho dormir Que le había hecho dormir La dejó en coma En verdad La madre expresó Su preocupación Por el cuento de hadas En Twitter Junto con el hashtag MeToo Que es utilizado Por los usuarios En las redes sociales Para hacer campaña Contra el abuso sexual A raíz de las recientes acusaciones Contra el productor De Hollywood Harvey Weinstein Hall también solicitó Que la escuela Elimine todos los libros Que contengan esta historia Esto gracias a Damento ¿No? La sociedad actual No es apropiado Mi hijo solo tiene seis años Absorbe todo lo que ve Y no es como si pudiera Convertirlo En una conversación Constructiva Creo que es un tema Específico De la historia De la bella durmente Sobre el comportamiento sexual Y el consentimiento Estos son indicativos Indicativos De cuán arraigado Este tipo de comportamiento En la sociedad Bueno, que miedo Bueno, subliminalmente Se puede entender Pero te digo una cosa Alguna vez Me puse a curiosear Sobre historias Los cuentos clásicos ¿No? Que empezaron con los hermanos Green y todo yo Que han sido tomados De historias reales Y la historia real De esta bella durmiente Cuenta que fue un príncipe Que pasó por un castillo Y vio a la señorita Muy guapa Durmiendo Y no solamente fue un beso Y cuando se despertó No, la historia Estaba con hijitos Cuando pasó de nuevo Para la segunda ronda No, no, no Hablamos de historias Ahí salieron los siete De la nieta Donde había un machismo Muy... No, la historia original Las historias de cuentos De Diana para asustarte Es más Creo que son de los No es de los hermanos Grimes Es de... Sí De los Winchester No, no, no De los Winchester No Después me voy a acordar Pero es un pata Que todas sus historias Son horribles Y empieza con una maldición Así, de todas maneras Pero la cosa es que En un momento Este... La había dormido Pasó el príncipe La encuentra Y el príncipe era casado Claro Era casado Pero la cosa es que Ella despierta Cuando le quitan la astilla Del dedo Ajá ¿Y quién se la quita? Su segundo hijo ¿No? Ah, claro Buscando amamantarse Y ahí despierta El príncipe Que es rey Se enamora Y va Y matan A la esposa Actual Y al final Era nueva Príncipe Y al final Creo que fue La venganza De la madre De perro Te era ahí Cuento Perdón Creo que era La venganza De la esposa Del príncipe La venganza Del cito Esa era la supuesta Verbuja Ah, pero una cosa Ah, su niñez Destruida En dos minutos Pero tiene bastante Obviamente Obviamente También tiene Cosas que están Diciendo que está Creando un problema De la nada ¿No? La señora Pero bueno La gente ya está Muy identificada Con esto Y que de repente Esa reflexión Puede llevarnos A cositas más profundas Psicológicamente Bueno Lo que ahora Está sonando bastante El tema Es el de Justo el escándalo En Hollywood ¿No? Claro Y ahora Cualquier cosita Que sale Ya salen un montón Por ejemplo Kevin Spacey En el caso Más sonado Creo que lo ha quemado Al hombre ya Profesionalmente Al menos Por un buen tiempo Creo que nos está marcando Acá el director Nuestro productor Nos está indicando De que Bueno Pues Eso es todo En este bloque Así es que Vamos con canción ¿Con quién vamos? Bueno Está claro También ¿Puede ser con Daniela? Nos vamos con Daniela Vamos Ya están listos Piso mejor ¡Bravo! No, 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 no Oh Yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Cómo le estamos aconsejiendo? ¡Gracias! Tienen ganas de cantar, ¿no? ¡Gracias! Bueno gente, ¿ya estamos en el mundial? Ya estamos ya, ya estamos En Rusia 2018 Aquí estamos con el programa En el tema central Perú campeón, Perú en el 2018 En el mundial Así es que bueno, empezamos este bloque Con el tema Y bueno, vamos empezando con algunas cositas Simpáticas, ¿no? Yo creo que a Perú todavía le ha chocado Entrar un poco a esta nueva dimensión Esta nueva realidad, ¿no? O sea, empezamos con Paolo que se lo querían bajar Después hay unos cositas ahí medio raras en la actualidad Y una congresista que Muy oportunamente Saca una ley para reformar Oye mamita, ya estamos con una realidad No la valores No la caes No hace violencia a la mujer No, no, es que es verdad ¿Cómo se le ocurre tú? En este momento Completamente La estrategia política Te tira al suelo Te ensucia No, 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 no No he leído el proyecto No sé de qué habla Pero sé las consecuencias que podría traer Y dije, bueno, ok A pesar de haber sido las mejores intenciones No es el momento Es verdad Yo creo que Yo creo que ha sido un gran momento Pero para la política peruana Que es idiota Esa cosa O sea La gente ha sido cuenta ¿Cuál es la capacidad de tener esta gente? La Federación Peruana de Fútbol Es un ente apolítico Se supone Entonces Autónomo Entonces Tratar de darle Tratar de darle responsabilidades Al Estado Para que tenga Este Que vigilar Cautelar Lo que hace la Federación Entonces En pocas palabras Vendrían a tener Una Este Una influencia política Sobre la Federación Claro Y eso Lo sacaría de la FIFA Exacto Ajá No puede haber influencia política Obviamente Tan evidente Dentro de lo que es el fútbol Claro Porque para mí sí Seguro servido Pero desde la propia Federación Así es Es el ente autónomo Pero bueno Antecedentes de esto Los dejamos en el Perú-Argentina Creo, ¿no? Claro Justo el último programa Fue antes del Perú-Argentina Estábamos con todo el afán De ver de que Perú Tenía que llegar a Argentina A enfrentarse allá Y cambiaron el estadio Pusieron la bombonera Llegó el presidente De la FIFA Argentina Llegó el presidente De la FIFA Argentina A entrevistarse como presidente Para que para para Sí, la gente empezó a pensar Algo malo Ahí ya se manda un bro Te manda ahí Y sí, pasó algo malo Y definitivamente Ese partido Fue un partidazo Ah, sí El próximo mundial Lo va a ganar Brasil Por si acaso, ah Neymar No Hablamos sinceramente No, o sea No sé si fue un partidazo En sí No puedo calificar O sea, al final Sacamos un punto de oro Es importante Pero Eh Sinceramente Galese se hizo La noche Ah, sí Obviamente, también demostró Que Argentina no tiene delanteros Hace mucho tiempo El último gran delantero Que ha tenido en la selección Argentina ha sido Hernán Crespo Lamentablemente Porque nunca me ha parecido bueno Pero metía goles Los delanteros se han probado Con Higuaín Se han probado con Palacios No metes goles No metes goles Ah, güero, no metes goles Muchos delanteros Los únicos goles que mete Son en Playstation Pero ponte ¿Qué es? ¿Centro campista? ¿10? ¿Cómo no sabes eso? No es lo que... Estamos hablando de 9 O sea, central No, o sea Delantero central La cosa es que Muchos de los disparos Iban al cuerpo Efectivamente Galese Galese Sabía achicar Eso sí Pero los disparos Iban a... Y Messi se jugó El segundo tiempo de la vida Se jugó un gran partido Un gran partido Pero no podía dar el pase Y recibirlo Y metría goles No podía Un poco de sed Un partido Tiro al palo Sí, también Y al final Paolo también Le mandó un tiro al palo Al último minuto No, puta Que casi no Lo agarro Lo agarro Lo agarro Lo agarro Lo agarro Lo agarro Llegaba De todas maneras Pero hubiese sido lindo Que entré ahí Hablando de fútbol internacional ¿Cómo hicieron basura a Messi? La cosa es que después Messi Dando que arrojaban en Argentina Fue el siguiente partido Y metió creo Todo contra Ecuador, los 3 goles Todo lo que le faltó Messi los llevó al Mundial En cambio Pero después de ese partido con Argentina Los argentinos se llaman asustados Pero el siguiente partido y el último Es donde clasifica Y acá viene el enfrentamiento contra Perú-Colombia Que Colombia venía de perder En Colombia y nosotros esperamos Que vengan tranquilos Ya clasificados Pero acá se jugaban en la clasificación ambos También la tabla fue una locura Jugó a favor bastante de Perú Nosotros jugamos definitivamente A nivel de los resultados Nosotros estábamos Teníamos, dependíamos de Ganar nosotros de todas maneras Pero si no ganábamos y solamente empatábamos Dependíamos de los resultados De todo lo demás Imagínate Que yo estando en España Y yo así Se me hacía Y sobre todo cuando vas perdiendo el partido No vas perdiendo el partido No, cuando metes gol ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo? Y esto No has perdido Cuando metes gol Colombia Y Brasil Con Chile Están 0 a 0 No, la gente Yo vi a la gente Diciendo No, no hay nada Y después viene Ese famoso Hubo un tiro libre Indirecto Indirecto O sea, no debía haber ido al arco No debía haber ido al arco No debía haber sido gol Si es que no la tocaba Pero primero Falcao con la cabeza Y después del portero Por eso es que la ha validado Por eso ha validado Por eso vale igual Falcao no lo vi Pero el portero No, pero al final O sea, se vio O sea, en el momento La validó La validó Y la validó Pero en verdad Bueno, ha sido el destino Hermano Ha sido el destino Fue muy bueno El destino estaba para Perú Y la gente Y la gente emocionada Y vino Super feliz El partido contra Nueva Zelanda Que también Para mí No han querido ganar allá En Nueva Zelanda No lo han podido No, es que no han podido No han querido Le quería meter así Presión Acá No, no han podido No, no han podido Te digo También a Nueva Zelanda Fuimos con la baja De Paolo Guerrero Ya que había salido Lo de Este Era la expectativa, ¿no? Es que nos faltó un 9 Un delantero Un delantero especialista En ese punto Y salió lo del doping ¿No? O sea, tenemos nuestro Maradona Peruano No, pero Particularmente Particularmente Yo No lo veo No, no lo veo No lea a nadie No lo veo A Guerrero No tiene ese perfil Fuentecito Fuentecito Muchos dicen Que el doping sale En 72 horas En 72 horas No, pero le hicieron La prueba del pelo Dice No, no, no En 72 horas En 72 horas sale Entonces eso Debe haber salido después 72 horas después Del partido con Argentina ¿Y por qué Tanto tiempo Para que dieran Esa noticia? Ahí viene Alguien estaba En 72 horas En 72 horas Bueno, tengo unos chocolatitos Para ti ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fue presidente de la FIFA Porque si Perú le ganaba a Argentina Ya iba a salir el resultado A mí eso me parece Dígame como piranoico Pero que parece muy raro Que el presidente de la FIFA Tenga que reunirse Con el presidente de Argentina Pero ahí lo guardaron Le mandaba seguro Así como de derecho Un sobrecito De la Umbro Adidas Así La cosa La cosa es que Es que Bueno Fuimos sin Sin agarrar Y obviamente Habrán notado Que la cancha innovacional Era más chica Así es De la cancha de rugby De la cancha de rugby Convertida en el sal de fútbol Ah, o sea que estás perdido Por eso volteaba Y estaban así Todos acropebrados Y no podían meter gol Y vino el famoso partido Acá de Perú Oye Los compadres jugaron La primera gran parte del tiempo De la mitad de cancha Va a pasar Pero ojo Te das cuenta Que todos eran por los lados Porque los neozelandeses No podían Y ojo Sí Y ojo de que La selección peruana Hizo todo el esfuerzo Allá en Nueva Zelanda Para ir en un vuelo Charter especial Con camas especiales Para las 16 horas De viaje 18 18 horas de viaje Este Intentaron Hacer pues todo lo posible Para tener un partido Tranquilo Aquí también No Y además Y además de todo La gente decía ¿Cómo no va a ganar Pues Perú Si ha enfrentado a Argentina Ha enfrentado a Brasil Ha enfrentado a esos equipazos Le ha ganado Ecuador Van a venir los mochileros de Nueva Zelanda A hacernos el roche Ni a balazos ¿Qué le vamos a hacer? Si eran unos árboles Pues Entonces la gente Es lo que se pensaba ¿No? Y de pronto Vienen los de Nueva Zelanda Se pasean por Larcomar Se van a toñar Una cosa muy graciosa Una cosa muy graciosa Fue el Twitter De Gusto Que decía Acá Mando un cafecito En Perú ¿Por qué no? Y la gente le recomienda Con cachiva Y la gente le recomienda Te aconsejo Que tomes un mate de coca Porque sale en el doping O que necesitas a la tía A la tía Veneno Pero no hay nada Como nuestro sentimiento Pero de la noche a la mañana Fuegos artificiales A las 3 de la mañana De la mañana Porque la gente estaba feliz En su horario La gente estaba feliz Por el partido Entonces le lanzaron Sus fuegos artificiales Para celebrar Pues la llegada De estos visitantes De Nueva Zelanda Pues no Querían ser Una cosa que pasó No es mala pega Fue mucho peruano A Nueva Zelanda Al estadio Fueron 3.000 personas Y la cosa Peruana Y un Nueva Zelanda Y la cosa Es que el hinchano Se animó Por la animada O sea La forma de vivir El hincha peruano Entonces acá Vinieron Y viene El gol tan buscado Tan esperado De Farfán Hay un video Donde te muestran Que están en las redes Donde dicen Mira Así se escuchó El gol de Farfán O sea Es la ciudad Y te pones ahí Un cuadrito chiquito Un picture Un picture Cuando entra el gol Y se escucha Como toda la fucking ciudad Grita ¡Gol! ¡Gol! Y todo el rollo 10 millones de peruanos Gritando gol O sea Yo estaba De la jatón A unos amigos Mis patas O sea Yo no pude ver Viene el gol Y veo que patea Y ya entra Gol Y mi pata Rafa Levanta las manos Y rompe un poco Vídeo por todos lados Todos cubriendo los vasos Escarcha ¿Qué pasó? A ver la mano A ver si se había roto Por suerte Solo cositas Nada más Pero después Oye Chupa gol ¿No? Gol Y bueno pues Además de De la bienvenida Calurosa Que dio nuestro pueblo Peruano Siempre como una fe ¿No? Claro A nuestros visitantes Nuestra querida Fuerza Aérea Envió también Su Mi 2000 A que pase por la Comar No sé dónde está el hotel Desoperado No No Pero es que querían pasar Por la Costa Verde Para que la gente viera Como los aviones pasaban Y hacían pues Un paso de vencedores Pues no Eso sí Se vivió Como estabas comentando antes Yo pensaba que estaba En el Super Bowl En medio tiempo Faltaba ¿No? Sí Faltaba en medio tiempo Fue Coldplay Fue Coldplay Y ahora Coldplay Fue Coldplay Fue Coldplay Yo pensaba que está el traductor Para Rusia Sé traductor De Rusia Oficial No pero Uno que estaba comentando Era que Los videos que sacaron Las Fuerzas Armadas Peruanas Ah Defendés Fuerzas Armadas Peruanas Sobre El ánimo Sí Sí Ha vido en el verdadero Uno de las género Vamos a Es muy bonito La verdad es muy simpático Este Creo que lo podemos ver ¿No? Podemos poner un Un extracto Eso Ahí está La magia de la edición, la magia de la televisión, la magia de la televisión. Bueno, el segundo tiempo, Perú siempre tiene que sufrir, el segundo tiempo empezó con la entrada de Guti, en verdad, Rodríguez hizo gran chamba de defensa, Ramos también, Hicieron gran chamba de defensa, pero fueron varios, casi nos clavaron. Guardo, guardo, guardo. Casi nos metió en gol. ¿Quién pensaría que el segundo gol va a venir de un tiro, de un córner, con tanto manganzón ahí? Y le hicieron. Que cae el rebote y Ramos, que hizo una gran campaña de defensa, él en todas estas eliminatorias, mete el gol que nos lleva. No, lo que dice, según algunos comentarios ocultos de la gente que estuvo cerca de la cancha, dicen que cuando estaban en ese momento ahí, parece que escucharon a un excelendés que decía algo de, mi celular, mi celular, mi celular, y se caí, ¡Jua! Así, cosas así que están diciendo. En Ultimate Spider-Man hay un Spider-Man que es... Ah, es Andrano. Disculpen por chocar con Spider-Man. Y bueno, ahí vino la fiesta. He visto los videos de... Hasta las 6 de la mañana. Sí, las calles seguían con fosas artificiales. O sea, reta de fuete, fiesta en todos lados. Era feriado nacional. Feriado nacional, eh. Pero una cosa muy curiosa que a mí me pasó. Estaba en San Isidro y salía a comprar más alcohol. Que las tiendas se tenían permitido entre comillas vender alcohol. Hasta más tarde. Y... Y vi a la gente. Estaba con la camiseta. Otro gente con la camiseta. Nos ya decía... ¿Está en la mundial? Sí. De toda la gente... ¿Qué iba a hacer así? ¿Más salga la vida? Todos nos estaban tranquilos. No, es que no se la creían, creo. Creo que... No, no, no. No se la creían. No se la creían. No, no, no. O sea, caminando. O sea, yendo, yendo con... Creo que era... Es más. Adelante de mí habíamos parado con camiseta. Y yo... Así... Chicos, no se preocupen. Tienen su tiempo. Estamos en el mundial. Y yo... Los señores me dicen... Sí, sí, sí. Nosotros hemos estado en el estadio. ¿Más? Chévere. Sí, pero estuvimos arriba y no había donde sentarse. Pero estuviste ahí, coño. Estuviste ahí. Palpaste. El partido ahí es histórico. Claro. Ah, verdad. No sé. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un besito. Un besito. Un besito. Un abrazo de trago. Un besito. Un besito. Un besito. Sí, ¿no? Oye... No, pero realmente ese partido ha sido histórico. Sí, pues... Y... Las reacciones han sido diversas, ¿no? No solamente el tema de que la gente en la calle... Fiesta nacional y todo lo demás. Sino que también... Este... Lo que ha venido posteriormente, ¿no? Posteriormente... La vacación. Luego... Toda esta semana ha sido una semana de fiesta, festejo y escándalo. Sí, la gente estaba un poco más feliz. Y... Eso es lo que... Eso fue muy raro, bro. Es que es raro. Señora, me está dando más de vuelta. Oye, ¿qué importa? En el Poder Judicial te recibían Diego. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. La dimisión desconocida. Felices. El juez te decía... Señor, va nueve meses en prisión preventiva. Vamos, Perú. Nada más. Vamos. Oye... No sé, es que ha sido un escándalo. O sea, no sé. Pero dice que también ha habido una... Había un... Los jueces estaban yendo al Poder Judicial con su camiseta de Perú. ¡Claro! Porque le habían indicado que... Vamos, Perú, ¿no? O sea, que... Ya te imaginarás cómo habrá sido para un hombre que tenía una sentencia y que el hombre está con la camiseta de Perú ahí... Bueno... Te digo... Te digo que en algunas... En algunas instituciones... No pela. No pela. No, Perú. Beto. En algunas instituciones del estado... Eh... Invitaban a la gente... Que puedan ir con ropa de... Con algo alusivo... A... A lo que era... Apoyar. Apoyar, claro. Apoyar a la selección. Y muchos han ido... Es el día del partido... Con sus politos peruanos... Con coques... Y en la puerta... Si no tenías polos... En la puerta encontrabas a la gente... Polos, polos, polos... Aún a un practicante... En el poder judicial... No lo dejaron entrar... Se cambió polos... Y decían... Vamos Perú... Y dijeron... No puede funcionar... Lo recortaron... Lo recortaron... Se volvió otro... Se volvió otro... Se volvió otro... Se volvió otro... Sexy... Y después dijeron... Quítate la areta del hombre... Bueno... La psicología del peruano... Está evolucionando... A lo largo del tiempo... En nuestra época... El conjunto... Hablando matemáticamente... Hablando... Conjunto vacío... Hasta la nota peruana... A peruano... Ahora... Después se volvió... Conjunto unitario... Ahora... En ese entonces era... Conjunto vacío... Perú en el Mundial... Ahora ya estamos... Ya... Yo siempre creí... Que lo iba a ver... Nosotros... 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 Es posible... Yo soy la persona que decía... Si le puedes ganar a Argentina allá... A Prasina allá... Si España lo ha hecho... ¿Por qué Perú no lo puede hacer? Exactamente... Exactamente... Es verdad... Si España lo ha hecho... ¿Por qué no Perú? ¿O solamente es un gol? El fenómeno... El fenómeno del mundial en el Perú, además, ha causado un tema económico positivo. Tanto así, que en el norte, muchas de las familias que perdieron su dinero y empresarios que perdieron su dinero con el fenómeno del niño, lo han llegado a recuperar vendiendo merchandising de la selección peruana. Es verdad. Y es más, se dice que va a crecer, va a incrementarse la producción en un 20% solo y exclusivamente gracias al merchandising que va a dar el mundial. Claro. Da trabajo encima, o sea, está bien. Hablando de las repercusiones, siempre después, cuando terminó el partido, por ejemplo, yo creo que no hay que olvidarnos de agradecer a Chile por los puntos que nos consiguió en mesa. Es verdad. No, es verdad. Chí, chí, chí. Hablando de eso, fue una de las primeras selecciones que nos felicitó. Exacto. Muy bien. Otra persona que colgó en su Twitter así, diciendo, felicitos al Perú, por fin nos vamos a ver en el mundial después de mucho tiempo. Vamos Garra fue el Guaje Villa. Sí. El Guaje Villa. David Villa publicó en el Twitter que fue muy... Vía Maravilla. Vía Maravilla. Ha sido de Barcelona. Pero ha sido... Era de Valencia antes, ¿no? Ah, era de Valencia, ¿no? Es que no... O sea, el goleador del mundial de 2010, ¿no? Pero qué alegría... Qué alegría, qué otros países se hayan contagiado con nuestra alegría. Había bastante apoyo. No, toda Sudamérica. Toda Sudamérica y el mundo entero. La embajada de Rusia dijo, vamos Perú, queremos ver... La embajada de Rusia... Comer ceviches. Traigan Coca, digo, este. O Pepsi, ¿no? O Pepsi, claro. No hay tres peces. Bueno, acá sería Cola Real. K-R, K-R. K-R. The Real Column. Bueno, vamos a... Vamos a un cortecito, una cancioncita. A ver, yo quiero... Astro... Astro Maga está yéndose para Argentina. Ahorita está en Argentina. Está en Argentina. Nuestro amigo Alberto Segarra. No he sido de shopping, ¿no? Seguro. A ver lo del doping. Lo del doping. Va a arreglar. Va a arreglar. Bueno, vamos a dejar la conversación de Astro Maga Project. Y nos vemos, bueno, en el próximo bloque. Unos minutos. Disfrútenlo. Que agradezamos. Y escúchalo. Y gozarlo. Nos vemos. Ella entra en un bar. Solo quiere olvidar. Lo que no pudo entregar. Y se dan sus heridas. Es el silencio del mar. Que te pone a pensar. En cómo todo será. Más allá. Más allá. Lejos de esta estrella. Solo fuimos luz. Ella no quiere llorar. Camina lejos de la. Porque el amor que se va. Volverá. Volverá. Solo por ella. Este prometo es real. Aún una estrella de paz. En el instante que va. A adorar. Toda nuestra vida. Solo fuimos luz. Solo fuimos luz. Como vuelas tú. En un cielo azul. A mil años luz. Solo fuimos luz. Un lucero azul. A mil años luz. A mil años luz. A mil años luz. Como vuelas tú. Como vuelas tú. Solo fuimos luz. Paquillé. ¿Por qué? O payarnero azul. V copia a suscríbete... Espanya. Luego fuimos luz. Pocanova pas. 성공. Lo sabe. Un libro luz. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos, ¡chao!